¿Qué más te hace falta si tienes al sol y al aire? ¿Qué más te hace falta si lo bello de este mundo es gratis? Si corre un fin, un gran ilusión, si amanece y te empapas de amor Si mi mano te da su calor, ¿qué más te hace falta? Luz clarita, luz clarita En la oscuridad, Dios puso una luz Y una lágrima se vuelve flor Luz clarita, luz clarita Por el amor que habita en tu corazón Una lágrima se vuelve flor Luz clarita Luz clarita, luz clarita ¡Gracias!